R.A.M.I.E.R.S. Que a tú no le haces caso cuando te pelea Y lo ignoras para llamarme Ya no tienes miedo cuando dice que él se va Te retiene la cara Él te descuidó, te abandonó No tengo culpa que el vacío que dejó lo llene Yo te descuido, buscas venganza Quiso pasarse delito y me quedé con su casa Te perdió, dile que te perdió Te perdió, te perdió Yo he llegado a lugares donde él no ha llegado Y te he besado donde nadie te ha besado Dile que te perdió, mami que fue Dile que el avión y la baby ya se le fue Que te dejó sola y yo te rescaté, te tené aborrecida y la noche yo te la alegré Dile que conmigo estás mejor Dile que yo te lo hago mejor Él se iba con los panas y te dejaba caliente y solita en la cama Baby yo te robo con ti pijama, si ya no te contestas pa' que la llama Yo déjala ir, tú no la amas Ahora está conmigo, yo sí la trato como una mujer como rama Él te descuido, te abandonó No tengo culpa que el vacío que dejó lo llene Yo te descuido, buscas venganza Quiso pasarte delito y me quedé con su casa Te perdió, oh, 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 oh Dile que te perdió, oh, oh, oh Te perdió, oh, oh, oh Te perdió, oh, 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 oh Dile que te perdió, oh, oh, oh Te perdió, oh, oh, oh Si estás soltero y lo estás disfrutando Levanta tu mano Si lo dejaste hoy el teléfono te está explotando Levanta tu mano, grítale bien fuerte Se acabó, se acabó Que ya no venga pidiendo perdón Se acabó Maravó Tú no entiendes que ya se acabó Tú la dejaste y yo fui el que la rescató Baby, el jugo contigo, pero ahora el juego se empató Tú la tienes molesta Neboleando con aquella y con esta Dile que ahora soy yo el que te da Todas las noches antes que te acuestas Él no entiende Yo busco algo diferente Vente Conmigo tú siempre despejas la mente Él no te atiende Dilo que tú sientes Porque miente Yo quiero que le cuentes Que cuando te da frío yo te doy caliente Él te descuidó Te abandonó No tengo culpa que el vacío te dejó lo llene Yo te descuidó Buscas venganza Quiso pasarse delito y me quedé con su calza En el monte del momento Bad Bunny Baby Bad Bunny Baby Ryan Myers Ryan Myers Barbosa Barbosa Comandando la nave El Científico El Científico Más el Cris Nessie This is entry music Si estás soltero y lo estás disfrutando Levanta tu mano Si lo dejaste hoy el teléfono te está explotando Levanta tu mano Grítale bien fuerte Se acabó Se acabó Que ya no venga pidiendo perdón Se acabó Ya tú no le haces caso cuando te pelea Y lo ignoras para llamarme